Hola que tal amigos, bienvenidos a este, su nuevo espacio de locura, amor y ese freno, soy Realaza Y vamos a continuar en lo que le dejamos en el capítulo de ayer, en donde llegamos hasta aquí Y bueno, vamos a ver que tal lo hacemos en esta ocasión, esperemos no morir, esperemos avanzar bastante Ayer no avanzamos mucho, pero bueno, en esta ocasión vamos a esperar de que avancemos más de lo habitual Y bueno, vamos a avanzar, vamos a ver que tal nos va, ok, perfecto, nos vamos por aquí Y bueno, aquí es donde tenemos que ir en principio, así que bueno, vamos a ver que hay de nuevo aquí Posiblemente nos enfrentemos a un jefe aquí, o algo por el estilo, que así es el caso Yo, 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 esto está complicadillo Vamos a usar el escudo sabiamente Vamos a dejar que, es más, vamos a dejar que venga el pueblo Cuando saltan, están desprotegidos, se fijan Bien, perfecto, lo hicimos bastante bien Me sorprenden sinceramente, yo mismo me sorprendo de esto, pero bueno Has conseguido el bastón revés que dice, acá Nico Puedas darle vuelta a los objetos Intenta llenar un agujero con tu energía y úsalo para saltar Vale, vale, vale Eso quiere decir que la carroza que estaba anteriormente, si recuerdan el capítulo de ayer Está volteado El carrito, pues ese, está volteado, así que ahora vamos a poder usarlo, al parecer No está mal, pero bueno, vamos a seguir, vamos a continuar Uy Ah, vale, vale, ahora entiendo para que sea el bastón Este, vamos a ver si funciona con esto Aira, le doy a esto Y se voltean Bueno, en fin Vamos a ver, ya le dimos vuelta Y ahora tenemos que pasar al otro lado Esperemos que se vuelvan a hacer Y pasamos Como si nada, ok Oye Se me ocurrió que quizás pase algo si usas el rayo del bastón En revés En un agujero igual sirve para concentrar la energía y res Vamos a ver que pasa Ah, mira, pasa eso ¿Por qué aquí no salta una llave para empezar? Vamos a ver Y saltamos Perfecto Vale, está cool Ahí tenemos ya un portal que nos lleva a la entrada Si se fijan eso de azul de ahí abajo Pues es un pequeño portal que nos lleva a la entrada Así que bueno Eso es lo de menos Y ahora sí Aquí nos quedamos Y perfecto Y perfecto Lo cambiamos Saltamos Y ahí está Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es llevar este de aquí Uy Es llevar este de aquí Hasta acá Ok Vamos a ver cómo se pone rojo Vamos a ver cuánto aguanta Bueno Ve que no se aguanta hasta ahí Y empujamos Y perfecto Abrimos Y por fin Obtuvimos la llave Ok Nada mal Perfecto Y bueno Bueno Según el mapa Algo que quiero verificar Es que en esa parte de ahí En la parte Sí De la Izquierda Sí De la izquierda Hay una de esas que posiblemente Nos lleven aquí abajo Ok No estoy muy seguro Cómo rayos funciona esto Pero bueno Nos falta todavía el sótano 2 Prácticamente ya tendremos completo El sótano 1 Lo cual no está nada mal Pero vamos a ver Y corremos Antes de que nos mate O nos haga algo Bueno Ya tenemos una llave Abrimos esta llave Perfecto Ahora sí Bajamos Y ahora se supone Que estamos en un nuevo piso Que vendrá siendo el sótano 2 No tiene sentido Porque bueno Ya ven por qué no tiene sentido Eso estaba en la parte de arriba Pero bueno No me voy a quejar No me voy a poner Tiquis miquis Por así decirlo Ok Uy a ver A ver A ver Espérame Espérame Quiero checar algo aquí No Eh Quiero ver Porque esta Vale Vale Ya me toque Ahora sí Tenemos que Lenguar Ahora sí Nos hacemos chiquitos Y aquí va a ser el problema Ah No te pases Puse esta cosa Bueno Ahí pequeño error de mi parte Crecemos otra vez Ahora sí Le dejamos aquí Y ahora sí Y ahora sí Otra vez Vamos a hacer un chiquito Bien Perfecto Eh Pues vamos a ver Cómo nos va Porque Porque esto se puede volver complicado En esta parte Vamos a ver Poco a poco Lento Y seguro Perfecto Vamos a ver Si el bastón Del revés Funciona No Esto que es Espero que no me haga daño No Ok Eh Necesitamos pasar el laberinto Este de aquí Así que bueno Vamos allá No Ok Vale Yo pienso que esto va a ser malo Que en cuanto me haga grande Esto se va a activar O de alguna manera Me pueda hacer daño Así que bueno Vamos a crecer Y vamos a ver Que tal nos va Ok Vamos a ver Si esto Ven Lo que les dije Se activa Ok Perfecto Lo que tenemos que hacer Es activarlo Esperarnos Ok Y irnos hacia acá Aquí Perfecto Y ahora sí Nos vamos Bien Y ahora sí El bastón del revés En fin Ahora sí Le hacemos esto Hacemos esto Y avanzamos Bien Ok Perfecto Bien Bien Creo que este puzzle Está bastante sencillo Funcionará Funcionará con el bastón de revés Este Así Más o menos Ok De hecho Nomás podemos haberlo aventado Que haya caído aquí Y ya poco a poco Nos vamos avanzando Pero bueno Vamos a darle aquí No Tenemos que Agarrarlo Y llevarlo ahí Ok 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 Lo agarramos Lo movemos Ok Uff Tengo que admitir Que Aunque los puzzles Son fáciles No sé Está el juego Muy muy sencillo No sé Si estoy acostumbrado Juegos más Acá Pero bueno Están Bastante fáciles Pero a la vez Complicados En algunos aspectos Vamos a ver Si Por aquí Alguien Debo Agarrar esto Ok No Ya sé por dónde Ya sé por dónde Para eso sirve El bastón del revés De aquí Vale Perfecto Y ahora sí Nos conseguimos Una piedra De la suerte Lo que quiero ver Esta de la piedra De la suerte Es que están aquí Donde están Aquí están Son estas de aquí Tengo dos Pero No No las puedo Convertir todavía Y no sé La razón De por qué En fin Vamos a irnos Por aquí Ok Perfecto Saltando Ok Ok Perfecto Ah Vale Vale Ya vi algo aquí Acabo de ver algo Aquí Y no me he dado cuenta Creo que ya lo vieron todos Esto de aquí Bien No está mal Vamos a ir ¿Qué es lo que suena? Estoy escuchando que suena algo Pero no sé Vale Le atiné sin querer Si soy sincero Le atiné sin querer Pero bueno Esto de aquí Lo podemos hacer Ya más por ejemplo Con la espada No es necesario Hacer alguna cosa rara Así que bueno Esto de aquí Está bien Así que bueno Tendremos que ir Cuando esto pase Vale Vale Pero vamos Hacia allá Hacia acá ¿No? Vale Ahí está Un portal Que nos lleva Me imagino que a la entrada Para salvar Este de aquí Que lo vamos a ocupar Posiblemente Más adelante Ok Malo Y creo que se regresa Y vuelve a hacer Este de Normal Así que bueno Ahora lo vamos a agarrar De reversa Ok 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 A ver si me aguanta Eh Me aguanta Bien Perfecto Y Vamos por aquí Vamos por aquí Uy, uy, uy No, no, no Aquí lo que tengo que hacer es destrozar Oh pues No alcancé Vamos a esperarnos No, no, eso está mal Ahí está, perfecto, agarramos Bien Vamos a hacerlo esto lento Necesito ver que tengo que pasar Hacia la derecha, así que vamos a irnos lento Es lo que les digo, que a veces está muy sencillo Pero en otras ocasiones Están Duda Tenemos ya Tres más o menos Así que cuatro Error mío, error mío Lo siento, lo siento Sé que Soy malísimo en esto En serio, soy malísimo Pero malísimo Malísimo Bueno, vámonos para arriba Ahí tenemos Muchas cosas interesantes Pero bueno, por el momento Vamos por aquí, por aquí Por aquí Vamos a ver que hay de este lado Eso está Grande Y no sé por dónde rayos irme Vamos por la derecha Vamos por la izquierda Vamos a apuntar este lado de aquí Vamos por aquí Y perfecto Saltamos Posiblemente Por aquí Algo, algo así Vale Vamos aquí Y no Error si hay algo Bien Por aquí Por aquí Supongo que es por aquí Ok Y ahora Podría Irme por aquí Pero sinceramente Si quiero conseguir Así que Con su permiso Bien Ok Voy a cancelar Aquí El efecto Y abrir Conseguí una piedra De la suerte Bien Le sonríe la buena fortuna No sé cómo No sé cómo Hacer eso La verdad Bien Bueno Se supone Necesito de ahí arriba Irme aquí abajo Vale, vale, vale Ya entiendo Uy Ahora sí Faltamos Faltamos aquí Bien Y de aquí Hacia acá Y de aquí Hacia arriba Bien No sé Una cosa que quiero comentar Que no lo he hecho Lo quiero comentar Ahorita Mientras estoy jugando Mientras hago todo esto Es que se vienen Nuevas cosas al canal Espero que Que alguien los vea Sobre todo No, realmente No me importa mucho Que los vean Pero sí Me interesaría A ver si les gusta Son nuevos Nuevos juegos Sobre todo Uy Aquí se viene complicado Bueno Vamos a ver Si lo podemos hacer O si no Pues todavía tenemos Algo de vida Dios Bueno Se supone Que vendrá siendo Por aquí abajo Supongo Ok Y de aquí Perfecto Vale Aquí no es necesario Irnos hacia abajo A lo que estoy viendo Realmente es por si acaso Por si quieres asegurarla Supongo que es así Porque Yo me lo brinqué Ok Nos vamos por aquí Ok Perfecto Nos vamos por aquí Perfecto Y ahora Hacia la Aquí está Hacia la masa de izquierda Perfecto Cancelamos Y Se supone que Debería haber algo interesante Que no es así Vale Bueno Vamos a continuar Bien Vamos por aquí No sé Supongo que aquí Ahí está Ahí está Perfecto Supongo que esta es la llave Del jefe ya Bien Perfecto La llave Grande del jefe Eh Nos vamos a ir por aquí Nos podemos ir Ok Perfecto Una Necesito conseguir más Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Contigo Pero es algo de De esto Ok No No La regué Bien Vamos a ver Lo hacemos Sobre el jefe O no Si vamos a hacerlo De una vez Ya estamos aquí Vamos a intentar Matarlo Sobre todo Que lo importante Vamos a ver Que tal nos va Ok Abrimos Entramos Y vamos a ver Que tal nos va Con el jefe Ok Tenemos uno aquí Adiós Bueno Ok Supongo que tenemos Que A ver Tengo un frasco Si tengo un frasco Vamos a guardar La botella Se supone Que esto Ok Uy Ya apuesto Que me salió La última Y la única Eh De esta que había ¿No? Ya apuesto Que si La única Ahí va Bueno No era la única Al parecer Necesito Tener Precabier Eh Vamos Para afuera Llevar la otra vez Para adentro Y vamos ahora A ver Si así Ahí está Ahora sí Le atrapamos aún Así que tenemos Más o menos Una vida extra Pero bueno Ahora sí Vámonos Hacia abajo Y Ah Que sí Ok El jefe Se miente Bien Vamos a ver Al jefe Wow Unita Una tortuga De juego Vale Vamos a Usar este Del revés Vamos a ver Si este funciona De algo De algo No No Se se Que No Ay 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 Mira Mira Se corre Más rápido Esta madre Ah Mira Tengo rayos Bien Ah Vale 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 Ah Vale 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 Perfecto, ahora sí. Bueno, no alcanzo a salirme. Este es el único que tiene una ventaja. Este es el de fuego, me da cositas. El de ventaja es que me quemo mucho. Voy a matar, no voy a matar. ¿Cómo está esto? ¿Qué se hace más grande? ¿Qué es esto? ¿Qué se hace más grande? Ahí está. Estoy buscando ahorita el corazón. Vamos a ver. No está difícil, la verdad. Lo difícil es no quemarte. Eso es lo que es lo más grande de este jefe. Ahí, ahí, ahí. ¡Ah, Dios, Dios, Dios! ¡Me queda una! ¡Ah, ya morí! Tenemos la hada, no hay bronca. Pero aún así, de todos modos, no nos gusta la idea. Ahora sí, ya vamos a... ¡Ah, ya sé qué puedo hacer! ¡Seré güey! ¡Seré güey! ¡Seré güey! A ver, ya, ya me harté. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, ya estoy. ¡Ah! Vamos a ver, vamos a hacer esto con la cabeza. Es que está lleno esto de fuego y es lo que no me gusta. Ok, a ver, a ver, a ver, a ver. Si no la puedo en esta, le voy a hacer con el golpe en el siguiente y ver cómo rayos mataron. No, ya morí. Ya prácticamente morí. Pues ni modo, voy a dejarlo hasta aquí. Me tardé bastante, lo siento. Gain over, guardar, pues sí, tengo que guardar dos modos y no como, ok. Voy a ponerle a seguir jugando, pero bueno, voy a ver qué hago. Ahorita nomás tengo que irme aquí y ya. Pero bueno, voy a dejarlo hasta aquí. Una lástima que no pude derrotarlo a la primera, pero bueno, a veces es lo que hay. Y bueno, vamos a intentar hacerlo para el día de mañana, a ver si lo intentamos, lo completamos. Y bueno, espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, si aprendieron algo nuevo, me gustaría que me regalaran un buen like. Se suscribieran, lo compartieran. Y por supuesto, me dejen en la caja de comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que deseen. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Y nos vemos en el próximo video. Y no olviden, sean felices. Adiós.